Nelis Contreras Hernández, productora de maíz en zona rural del municipio de Lorica, fue la primera beneficiaria del Seguro Paramétrico Agropecuario, estrategia que llevan a cabo de manera conjunta el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario, y la cual se enfoca en blindar a los cultivadores de fenómenos climáticos como exceso de lluvia, sequía e inundación. Anteriormente estábamos desprotegidos porque se perdía la inversión y hasta ahí llegábamos. Con la póliza tenemos garantizada la inversión para volver a empezar, en caso de que se presente alguno de los tres iniestos que cubre, precisó Contreras Hernández durante la entrega del seguro. Esta es la mejor opción en el mercado para pequeños y medianos productores, quienes ahora no tendrán la necesidad de acudir a la entidad o a las aseguradoras para hacer las reclamaciones por efectos climáticos, sino que a través de herramientas tecnológicas de tipo satelital, se podrá identificar el grado de afectación y hacer el pago de manera oportuna, rápida y ágil, ya que una vez se activa la póliza, se activa el beneficio. Dicha estrategia inicialmente se pondrá al servicio en 27 municipios y en dos meses se implementará en todo el territorio nacional. Si ocurre cualquiera de esos fenómenos climáticos en el municipio donde está ubicado el predio, es decir, si alcanza alguno de los niveles de intensidad indicados en el seguro, se pagará hasta el 100% de la suma asegurada que puede llegar hasta los 50 millones de pesos durante la vigencia de la póliza.